Según el dicho popular, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, pero lo que ha tenido que enfrentar Kendo Caponi han sido varias guerras completas. Su vida ha estado repleta de tragedias. Cuando parece salir adelante, un nuevo obstáculo se le presenta. Padres adictos, la muerte de su abuela, crecer en orfanatos, abuso de drogas, problemas de armas, la calle, el asesinato de sus mejores amigos, el fallecimiento de su madre, pensiones sin pagar, la cárcel, las deudas, violencia familiar y la muerte de su hijo. Esto es la trágica vida de Kendo Caponi. Bienvenidos a El Movimiento. Historias sobre reggaetón. José Rivera Morales nació el 18 de agosto de 1984 en Bayamón, Puerto Rico y 11 meses antes había nacido una de sus grandes compañías y una persona fundamental en su vida, su hermana Katy. Ambos niños crecerán en un hogar sin sus padres presentes. Su padre, apodado Kano, además de tener problemas mentales como la esquizofrenia, abusaba de drogas y era uno de los narcotraficantes del caserío y hasta llegó a salir en la portada de diarios por ser arrestado con cargos de tráfico de drogas. Kendo nunca lo pudo conocer en vida. Su madre Diana era adicta a la heroína, a la metadona y además era paciente de HIV. Por esta situación, la crianza de ambos niños estuvo a cargo de su abuela, a quien Kendo llamaba mami y cumplía ese rol materno. Diana, su real mamá, iba y venía constantemente, a veces dejándoles algún regalo, pero sus desapariciones constantes tenían que ver con sus adicciones. La abuela de Kendo era una persona muy religiosa e inculcará estos valores en él. Una de las frases que más le repetía era que su cuerpo era un templo y no debía profanarlo. Esto es la explicación de por qué Kendo Kaponi no lleva tatuajes. Aunque, a decir verdad, solo tiene uno que se lo realizó cuando estaba iniciando en la música y del cual se siente avergonzado por haberle fallado al consejo de su abuela. Las charlas de su abuela contándole sobre Dios marcaron a Kendo de por vida al punto que no descarta algún día poder ser pastor y predicar su palabra. Si al final de nuestro camino logramos darle ese gran paso y servirle al poderoso, a mí me gustaría ministrar, a mí me gustaría predicar, salvar al alma. Lamentablemente, su abuela tenía un cáncer de mama terminal y fallece cuando Kendo tenía 5 años de edad. Este hecho cambiará por completo la vida de los hermanitos Rivera, José y Katy, ya que los demás miembros de la familia, tanto de su madre como de su padre, no pueden hacerse cargo de ellos. El día que se llevaron a los hermanos Rivera fue uno de los días más duros de su vida. No solo estaban yendo a un orfanato, sino que además los separaban como hermanos. Katy, con solo 6 años y adoptando una postura de hermana mayor protectora, luchó y gritó por su hermanito, quien lloraba desconsoladamente detrás de los vidrios de uno de los coches que los habían buscado para llevárselos. Katy juró volver a buscar a Kendo. Pasado más de un año separados y con varios traslados por diversos hogares sustitutos y con la ayuda de unas amistades que hizo en la calle en sus múltiples fugas, logró ubicar a su hermano menor Kendo y acudió a su reencuentro y a su rescate. Los hermanos Rivera, juntos nuevamente, pasaron sus años de infancia y adolescencia entre fugas y capturas para volver a ser ubicados en orfanatos, pero desde aquel momento siempre juntos. Kendo, cada vez que se fugaba, tenía una misión. Encontrar a Diana, encontrar a su mamá. Siendo apenas un niño de 8 años y averiguando por la calle el paradero de su madre, se dirige a el Cantón Mall de Bayamón. Allí finalmente cumple su tan anhelado deseo y vuelve a ver a su madre Diana luego de más de 3 años. Él, en ese momento, en su inocencia, pensaba que estaba en orfanatos porque se portaba mal, entonces, cuando se reencuentra con su mamá, le promete que se va a portar bien y ella se lo lleva a su departamento, le cocina, lo acuesta a dormir. Tal vez esa fue su última noche como niño. Tristemente, al otro día su madre lo volvió a entregar al programa de hogares sustitutos. Y yo le dije a mamá, yo me voy a portar bien. Me quedé dormido y cuando levanté, me volví a entregar. Esto rompió definitivamente al Kendo niño y vendrán más problemas graves en su vida. Tanto él como su hermana crecerán apadrinados por gente de la calle que le brindaban más amor y cariño que los que encontraban en los orfanatos. Para los 13 años, Kendo fue sentenciado a lo que se conoce como perpetua menor y destinado a un reformatorio hasta que cumpliese 19 años. Fue encontrado culpable de los cargos de robo, robo a domicilio, seis violaciones a la ley de armas, dos tentativas de homicidio y una restricción a la libertad por secuestro. No solo Kendo era problemático, sino que su hermana Kathy también tuvo serios problemas cuando, obsesionada por leer su expediente y conocer mejor aún los motivos que la habían depositado en esos hogares de acogida, se infiltra en el departamento de la familia y roba su legajo con la mala suerte que se cruzó a la salida con una trabajadora social que la identificó y a la que enfrentó sacando una navaja y cortándole el rostro por lo que también fue detenida como su hermano menor. Kendo para los 16 años se encontraba roto. No solo roto en el alma, roto por dentro, sino que literalmente había quebrado múltiples huesos en sus peleas constantes en el reformatorio. Ya no quería seguir así y tuvo un intento frustrado de quitarse la vida ingiriendo pastillas. O sea, yo estaba manejándome en un mundo de adultos crudo con todo el potencial de destruir mi estructura de niño y yo no sabía qué hacer y me cansé de pelear. Los hermanos Rivera Morales eran todo un dolor de cabeza para el departamento de la familia pero cuando llegaron a cumplir sus 18 años ingresaron automáticamente en lo que se conoce como el programa Vida Independiente, el cual hasta los 21 años el gobierno se encarga de brindarle un departamento a los jóvenes de los hogares sustitutos para que se inserten en la vida adulta solos, ya sea trabajando, estudiando o ambas cosas. Este programa les permitió estar más tranquilos, dejar de fugarse y encontrar actividades mediante los cursos que ofrecía el gobierno. Kathy se convirtió en estilista, profesión que conserva hasta hoy en día y Kendo se hizo barbero. Cuando Kendo se dirige con una trabajadora social al departamento que le tocaría a él se lleva la sorpresa de su vida. Su mamá Diana iba a vivir con él. Ella finalmente se había podido rehabilitar de su adicción a la heroína e incluso fue parte del equipo que fundó el proyecto Oasis de Amor que se dedican a hogares especializados en jóvenes con HIV y adictos. El infierno parecía acabarse para Kendo. En su primera mañana ahí, lo cotidiano se volvió mágico. Desde su habitación, cuando despertó, escuchaba el ruido del lavarropas, sonaba música, su mamá estaba cocinando... Todo lo que Kendo deseaba tener se estaba cumpliendo. Ese día creo que ha sido el día más bonito de mi vida. Todo lo que sucedió en mi vida era buscando una situación como esa precisamente con ella. Vivir con ella y saber que estaba ahí. La felicidad dura poco en la vida de Kendo Kaponi, pero aquellos seis meses fueron una de sus épocas más felices. Su mamá Diana falleció de SIDA y fue el golpe más duro hasta ese momento que tuvo que enfrentar José Rivera Morales. Por ejemplo, mamá murió de SIDA, cruzó por la vida y ni en su propio barrio ya se acuerdan de ella. A partir de la muerte de su madre, Kendo y Katy se irán a vivir juntos, reforzando aún más su vínculo. Katy, si bien era solo 11 meses mayor que Kendo, era su pilar fundamental. Era su amiga, su hermana mayor y su madre. Los dos hermanos tenían personalidades diferentes. Katy era más de demostrar fuerza, capacidad de gestionar sus cosas sola, que nadie le ayude. Y Kendo, si bien era alguien hostil y problemático con el mundo exterior, era una persona que necesitaba de mucho, pero mucho afecto. Entonces Kendo era más ñoño, más llorón, más yo quiero, más te traigo. Siempre dormía en este seno, si no dormía debajo de mamá. Mientras que Kendo se mantenía en el programa del gobierno Vida Independiente, haciendo cursos para aprender oficios, también comenzó a ir a una escuela para aprender a leer y escribir, actividades que logró aprender a sus 21 años. Durante su etapa en el reformatorio, donde era un menor encarcelado, había despertado su interés por la composición de raps y poemas, pero al no saber leer ni escribir, componía haciendo dibujos. Pues yo iba así, construyendo dibujitos, 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 y ya tenía la canción organizada, pero solamente el dibujito. Un día, mientras Kendo estaba trabajando de barbero, recibe una noticia totalmente inesperada. Su hermana Katy lo pasaría a buscar para ir a conocer a su padre. Lo último que habían sabido de su progenitor, Cano Rivera, era que estaba en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, cumpliendo condena por un caso de narcotráfico. Una de las hermanas de la madre de Kendo averiguó dónde trabajaba Katy, consiguió llamarla y avisarle que vayan rápido a una dirección en el municipio de Barranquitas para que puedan conocer a su padre. Los hermanos Rivera se dirigieron allí y cuando llegan, se dan cuenta que aquella reunión era un velorio. La primera y única vez que pudieron ver a su padre fue en su féretro. Allí pudieron conocer a gran parte de su familia, como por ejemplo al hermano de su papá, su tío Antonio Rivera, conocido artísticamente como Toño Matraco, quien era el fundador e integrante del grupo Los Sabrosos del Merengue. En el velorio se dio una situación tragicómica, ya que todo el mundo estaba afligido, por supuesto, pero los hermanos estaban velando a alguien que nunca conocieron, entonces se sintieron incómodos y no querían faltar al respeto, pero las lágrimas no salían y Katy le dice a Kendo que aunque sea, intente pensar en la madre para sentirse triste. Y yo le digo, piensa en mamá, piensa en mamá Diana, cuando se nos fue para que pueda llorar y él le cerraba los ojos y me cogía las manos así, literal. Así, y yo decía, piensa en mamá. Kendo, luego de toda su travesía por orfanatos, de haber estado preso en un reformatorio, luego de haber podido aunque sea convivir seis meses con su tan amada mamá, y luego de haber conocido, aunque sea muerto, a su padre, comenzó a liberarse de sus pesos para forjar un camino propio. Al conocer al reggaetonero Yomar, el caballo negro, logra ingresar al mundo del reggaetón, componiendo para artistas como Héctor el Fader, Wisin y Yandel o Baby Rasty Gringo. Comienza aquí la etapa más conocida, más pública de Kendo, quien primero fue The Gold Pen, apodo que según él fue robado por Lele el Arma Secreta, para bautizar así al compositor Wise. Luego será Kendo la mano derecha, cuando se encuentre con su gran socio lirical Cosculluela, y finalmente será Kendo Caponi, a partir de su etapa en el orfanato con Don Omar. Kendo formará fuertes lazos, tanto musicales como en cuestiones de la calle, con dos grupos. Los Lobos, de Baby Rasty Gringo, con su productor y jefe disquero M, El Mago, y con Pacho y Cirilo, y su compañía Alcaedas Incorporal. Toda esta etapa serán los años dorados de su carrera. Se desatará la Kendomanía, guerras, alianzas, maleanteos, grandes intros, shows. Kendo se brindará a sus colegas sin grises. Rápidamente será el mejor amigo e inesperadamente el enemigo más mortal. La intensidad y Caponi serán sinónimos. No hay dudas de que su historia personal lo moldeó de una manera que lo hacía entregarse para amar sin concesiones, pero ante cualquier falta podía tomarse las cuestiones demasiado personal. El amor que Kendo había encontrado en la calle durante sus constantes fugas siempre estará presente y será el mejor amigo de una infinidad de personajes del bajo mundo delictivo de Puerto Rico. Se formarán lazos muy fuertes entre ellos pero como sabemos aquellas vidas de delincuentes suelen durar poco por lo que Kendo se dedicará a honrar y llorar aquellas muertes dedicándole canciones. Rip Nizza, Rip Brocco, Rip Muñequita, Rip Joby, Rip Goldo, Rip Pescue. La muerte acechará todo el tiempo a Kendo no solo con estas amistades de la calle sino también con colegas como Yadiel con quien había hecho una muy buena amistad desde que hicieron chulería en Pote. Esta inesperada muerte debido a un accidente de tránsito provocó un alto al fuego durante la guerra de Kendo y Farruko quienes se unieron junto a otros artistas para hacer una canción despedida para El León del Área Sur. A Dios no se le puede cuestionar pero el día en que muera tengo muchas preguntas que tendrá que contestar lágrimas de cristal pensamientos y errores si él quita la vida y la da en el juicio final también tendrá que darnos explicaciones. Otra de las muertes que afectará a Kendo será la de Psycho el Terror con quien llegó al mismo tiempo a El Orfanato la compañía musical de Don Omar. Kendo le recomendó siempre a El Rey firmar a Psycho y le aconsejó a este quedarse en aquella compañía y no seguir sus pasos cuando se fue abandonando aquel proyecto. Terrible la noticia de Psycho, ¿no? Las personas que amas se van difíciles. Aquí vamos, papi. Te llevo el corazón, nos vemos pronto, ¿ok? Te amo, cabrón. Luego de la muerte de su madre, el siguiente fallecimiento que realmente lo afectó e incluso podemos ver cómo lo desequilibró en todos los aspectos de su vida incluida su faceta como artista fue el asesinato disfrazado de suicidio de M el Mago. ¿Puedes definir en una palabra M? Papá. Mario Montañés Gómez conocido como M el Mago significó en la vida de Kendo una figura paterna. Con su compañía M Music trajo de regreso a Baby Rasty Gringo en el 2008 y Kendo se acopló a aquella familia de los lobos. M había sido arrestado en 2012 y condenado a ocho años de prisión. En 2014, sorpresivamente, lo trasladan de una prisión en la Florida a una en Bayamón, Puerto Rico. Una semana más tarde se ha encontrado sin vida en su celda producto de un supuesto suicidio ahorcándose. Kendo quedó destrozado por aquella muerte. Hay una herida que no he podido que en la pie es privada mataron a M arrancándome la vida. Desde la muerte de M en 2014 la vida para Kendo fue empeorando cada vez más llegando a ser noticias más por sus polémicas y arrestos que por su música. Una primera detención por tener en su poder drogas cuando requisaron su coche disparó las alarmas de la policía ya que Kendo tenía denuncias por violencia doméstica y por falta de pago de pensiones alimenticias. El problema de pago de pensiones será una constante durante su vida y es que Kendo tuvo siete hijos hasta el momento. En 2004 nace su primer hijo Cheniel Capone Rivera. A Kendo sus amigos le decían Che y tal vez por eso el nombre de su hijo Cheniel y el segundo nombre Capone tendrá que ver con ponerle el apellido del gángster de Chicago al Capone. Kendo tomará luego esa idea para modificarla y apodarse el mismo Capone. Su segunda hija será Kindara Gassel quien junto a Cheniel fueron procreados con Giselle con Giselle Torres Román. Embarace a Giselle dos veces con Kidara y con Cheniel un niño padre no define entre bien y cruel. Las otras dos hijas de Kendo que son conocidas públicamente son Ariana Valentina quien es un calco de su padre y Amaya a quienes las podemos ver en esta entrevista a Katy Capone. En 2015 luego de una prueba de ADN finalmente se confirma la paternidad de Kendo de una niña llamada Keisla y de sus hijos restantes no se sabe mucho más. Los problemas de pago de pensiones y su caso de violencia doméstica los llevan a su arresto en septiembre del año 2014 y luego de ir a su primera audiencia al día siguiente Kendo protagonizó un incidente en el cual agredió a su hermana con un arma blanca y luego huyó hacia los Estados Unidos. Bajo el uso de alguna sustancia entiendo yo bajo este mismo desespero pues cometió esta cosa a la cual estaba arrepentido. Un mes más tarde Kendo quien era considerado prófugo de la justicia se entrega a las autoridades pero falta a sus siguientes audiencias ya que estaba en una gira de conciertos por Chile lo que le valieron no solo pagar fianzas de hasta 100 mil dólares sino también 40 días de prisión. En 2016 será detenido por conducir un vehículo que figuraba como robado mediante fraude pero será en 2018 cuando protagonice el último gran escándalo cuando se entera que su hijo estaba siendo maltratado por su padrastro y a las horas vuela hacia el estado de la Florida para ir directamente a golpear a este sujeto literalmente tres horas después yo estaba en el aire después de haberme enterado y fui directo porque que te digo el superhéroe de mi nene no va a faltar Kendo estuvo prófugo durante algunos meses hasta que se entregó y fue arrestado el 9 de abril del 2018 este incidente le costó dos años de carga su salida en enero del 2020 parecía suponer que Kendo volvía a sus mejores épocas cuando lanzaba música con regularidad su aparición en el concierto de Farruko en los premios Lo Nuestro la salida de su canción Resistencia donde cuenta todo lo sucedido con su arresto y su estadía en prisión colaboraciones con Bad Bunny J Cortés J Wheeler con Daddy Yankee Anuel y con su gran amigo su padrino tanto en la calle como en la música con esa persona que lo convenció de dejar de escribir para otros y cantar el mismo Pacho el Antifeca Pacho quien había sido su compañero en tantas guerras en tantos maleanteos ahora estaba transitando como solista una época de música comercial alejado de aquella vida callejera parecía que con Kendo iban a reencontrarse en esta otra etapa con carreras más ordenadas y con colaboraciones de alto nivel el Kendo que había regresado con todo al poco tiempo comenzó a pagarse y es que nos enteramos en mayo del 2023 que había tenido graves problemas con su manejador Fravian Eli cuando Kendo salió de prisión sus deudas eran enormes solo de pensiones para sus hijos debía 700 mil dólares y para poder ir pagando primero debía declararse en bancarrota y aceptar un plan de pagos a medida de que vaya consiguiendo el dinero al mismo tiempo consigue un negocio disquero muy importante con el cual le iban a adelantar 1.5 millones a cambio de sencillos y discos que iría sacando pero al estar en bancarrota no podía ingresar ese dinero a sus cuentas por lo que ahí se genera su problema con Fravian quien según Kendo cobró ese dinero a su nombre Kendo amenazó con ir a buscar a Fravian y encontrarlo donde sea que esté pero él desde que salió está en una probatoria muy estricta por lo que cualquier desliz le puede costar 15 años de cárcel sin ningún tipo de beneficio Kendo cuenta en esta entrevista que está sufriendo de mucha depresión por toda esta situación y un mes después en junio del 2023 asesinan a su gran compañero y amigo Pacho el Antifec Kendo estaba tan conmocionado por este asesinato que no pudo ni aparecer en el rip Pacho junto a los demás artistas que le dieron homenaje y contó que cada vez que se sienta escribir algo no puede hacerlo por la tristeza que lo inunda parecía que en este 2023 entre sus millones embargados y el asesinato sorpresivo de uno de sus mejores amigos Kendo no iba a poder levantarse más pero llegaría otra desgracia la muerte de su primer hijo Cheniel Capone Rivera en un accidente de tránsito a la corta edad de 19 años Cheniel Capone Rivera Torres es la víctima del accidente reportado por la policía de Kissimme la madrugada de este domingo en el distrito turístico de la ciudad lo que ha tenido que vivir Kendo solo en el 2023 puede ser un infierno para cualquier persona pero este tipo viene luchando contra su vida desde que nació su guión en este mundo es una cosa exagerada si alguien lo escribe la verdad es que se lo rechazarían por no ser creíble también se le sumó este año la muerte de Alexio la bruja con quien tuvo sus disputas fuertes en el pasado pero con el que ya había arreglado sus diferencias lo de Alexio también afectó a Kendo ya que murió de cáncer de mama como su abuela y además Alexio ayudaba a Pacho económicamente cuando este estuvo preso nunca olvidándose de lo que habían hecho por él los alcaedas Kendo se ha pasado la vida a los puños llorando sufriendo despidiendo amigos perdiendo dinero es demasiado para una sola persona lo que ha tenido que afrontar y es sorprendente como aún sigue en pie son muchos años en el reggaetón y Kendo parece no avanzar nunca cuando lo hace la vida lo lleva cuatro casilleros para atrás y Kendo logra avanzar dos para adelante más allá de los gustos musicales más allá de si te gusta más o menos su estilo de música más allá de sus errores personales sus conflictos familiares creo que todo aquel que ame este género desea que Kendo pueda finalmente estar en paz con su trágica vida y pueda encontrar una estabilidad emocional y económica porque realmente se lo merece bueno gente hasta acá el episodio del día de hoy espero que les haya gustado recuerden seguir las redes del movimiento recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video chao